¡Hey gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me escogen a Vicky viendo pues alguna de las cuantas waifus la cual tenemos en el nuevo apartado llamado Galería en lo que ha sido implementado en el nuevo parche de Azur Lane un parche bastante completo, un parche muy, pero con mucho, con mucho contenido, eso sí, el cual pues agrada bastante y hay cosas bastante interesantes las cuales podemos desarrollar a continuación porque este es una actualización que realmente promete muchas buenas cosas han habido cambios realmente muy buenos y estoy realmente afortunado y realmente a gusto pues disfrutar de todos estos cambios, los cuales pues creo que hay gente que ha estado esperando esto por muchísimo tiempo uno de ellos es la Galería, lo cual pues me encanta la Galería, miren esto de acá, miren esto de acá para estos wallpapers y todo lo demás, para hay gente que es realmente fan de Azur Lane pues puede decorar ahí su teléfono también con lo que van haciendo estas hermosas y hermosísimas waifus que son unos wallpapers que son bastante bonitos muchas ilustraciones tan bonitas una de las cosas pues que ya hemos mencionado que se han implementado en lo que va siendo la Galería es, perdón, una de las cosas que han sido implementadas en el parche es la Galería otra cosa pues que tenemos aquí es el Jukebox, el cual pues tenemos aquí la banda sonora que todos ya conocemos por ahí y van a seguir siendo agregados tampoco voy a desplayarme demasiado el día de hoy pues describiendo todas las cosas del parche en realidad porque pues este, tampoco este es un video informativo, es un video en el cual pues vamos a obtener algunas nuevas waifus pero también es bueno mencionar las cosas nuevas que pues son bastante importantes que han puesto en el, en lo que acaba siendo pues el juego una de ellas y que me ha dado cuenta y está muy pero muy bonito es esto de aquí que es el dormitorio, el cual es la forma de administrar lo que va siendo todos los elementos de compra y pues este, los elementos que puedes comprar por separado y por conjunto están muy bien distribuidos, o sea ahora se ve mucho más intuitivo lo que va siendo la compra de sets las compras por separado también de los elementos que conforman el dormitorio lo cual pues este, me encanta muchísimo la nueva presentación el anterior como que me confundí un poco, les voy a ser sinceros pero esta, esta ya me llama muchísimo, 15, 15 monedas del, y viene con ratón incluido lo que va siendo la compra del dormitorio, me encanta, me encanta como ha quedado me encanta como ha quedado, otra de las cosas que son bastante importantes es que si eres de nivel 30 para abajo pues vas a tener una doble bonificación de experiencia en las etapas normales de entre el capítulo 1 hasta el 13 y en lo que va siendo también el modo hard de los capítulos 1 hasta el 10 así que si eres nivel bajito, aprovecha que vas a tener doble experiencia para que puedas subir a un nivel bastante alto luego pues también se han ingresado skins, se han ingresado nuevas waifus que vamos a decir a continuación, otra cosa también es el Manjun Plaza la cual pues tiene un minijuego, el cual también vamos a probar más adelante que tampoco no quiero irme, si no esté, no quiero irme de frente sin dirección porque luego el video va a durar como una media hora y tampoco es la intención de aburrir aquí a la afición y tampoco es la intención de que me demore como dos días para subir el video a YouTube porque ya saben como va el internet últimamente, que está malísimo y queremos que esto vaya fluido, no chicos, queremos que vaya fluido hablemos de las nuevas waifus que han sido implementadas vamos a irnos al build porque esto es la parte más importante una de ellas es esta de aquí que es el Wishing World el cual pues es bastante curioso elegimos uno de los tres grupos de construcción permanentes y luego elegimos dos barcos dentro de este grupo el que hayamos elegido aumenta sus tasas de construcción eso significa que si es que no tenemos una suerte de que nos salga una waifu deseada podemos ahí meterle un poco de poder a lo que van haciendo las invocaciones para que esta tasa de probabilidad de que nos dropeen la waifu sea pues mucho más alta no sé, yo creo que voy a utilizar esto después de que me vote el build porque también podríamos tener suerte quien sabe, en que podamos obtener a la primera una de estas waifus vámonos a que hay informes porque tenemos aquí bastante información la cual pues este, nos va a servir de guía de dropeo las nuevas waifus, si, las francesas que decían que pues están muy bonitas si, están muy bonitas estamos hablando nada más y nada menos que Lee Malin y este si es difícil de pronunciar, eh Le Obtinietre vamos a pronunciarlo como en francés Le Obtinietre si esta waifu es pues este de rareza elite y pues es una destroyer es una destroyer y Lee Malin es de rareza super 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 rara y también es una destroyer las dos son nuevas waifus que han sido implementadas pero no solamente tenemos pues este a estas dos waifus diciéndonos hola sino que también tenemos pues este a otras waifus que pueden ser dropeadas que son Jim Bart Massachusetts Led Triumphant la cual pues este también está dentro de lo que va siendo la compra su compra del evento en la tienda del evento y también puede ser dropeada esta es una destroyer Dunkerque que pues este tiene un 2.5% de construcción este es una elite Surkov que es elite Emily Berlin que también es parte del evento pero que también es una recompensa por acumulación de puntos que también este es parte del evento y pues tenemos en facciones en rarezas raras Forbin y Limars la cual la primera se bota aquí en Limit Construction y la otra y la otra que es Limars se bota se bota se dropea en la tienda del evento o también puede ser dropeada en el mapa yo creo que hemos sido suficientemente explicativos el día de hoy y creo que podemos ir a por lo grande vamos a buscar por aquí a ver si es que tal vez hay cosas nuevas no hay cosas nuevas vamos a irnos a aquí porque nosotros tenemos cosas que hacer vamos ahí vamos ahí puede que nos toque puede que nos toque lo bueno aquí ya saben que las nuevas introducidas es Limalyn y le opiniate le opiniate vamos a ver tenemos o no tenemos suerte el señor waifu la diosa de los waifus a ver ti 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 quínugas oh 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 Massachusetts ha tardado ahí ha tardado ahí ha salido de Massachusetts la cual pues obviamente no la teníamos es una ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? una battleship sí es una battleship y está bastante bonita miren este miren su cabellito y sigue hablando y sigue hablando nos da la bienvenida nos da la bienvenida oh 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 Houston Houston ya la teníamos Houston que sale ahí como diciendo yo también soy importante Nevada Pensacola como siempre Pensacola eh short ride sí 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 Dunkerque ahí está una Dunkerque muy bien muy bien es una elite bueno las que ha salido Massachusetts tienen 1.8% de dropeo y esta aquí Dunkerque es una es una de las que puede ser dropeada fácilmente entre comillas que tiene un 2.5% de dropeo es una battle cruiser y nos está saliendo waifus con pelo blanco eh ojo con esto sí 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 ahora que me acuerdo oh 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 ahora que me acuerdo no he hecho sitio en lo que va siendo el dock ojo y nos sale sucex sucex no sale eh sucex que no la teníamos sí 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 ya está ya está muy bien eh buen dropeo buen dropeo nos ha salido 3 3 waifus que pues obviamente no las teníamos Massachusetts Dunkerque sucex pero nosotros queríamos irnos por lo bueno ¿no chicos? una una más de 10 creo yo y si es que no pues no tenemos mucha suerte por ahí eh le metemos al acabo haciendo la subida de dropeo igual vamos a ver si es que nos da la suerte quién sabe que tengamos bastante suerte aquí y nos dropea en algo realmente impresionante Forbin ahí está nos sale Forbin es parte del evento también eh no la teníamos es una Destroyer pero eh tiene un 5% de dropeo así que tenía que salir tenía que salir si no salía en esta salía en la otra Repulse California Love Oklahoma Kinugasa otra vez con sus orejitas ahí de gato Kent sí 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 Kent gracias gracias por ofrecer gracias Kirugasa muy bien sí nos acordamos de ti sí nos acordamos no es necesario que salgas tanto Nevada y por último y no menos importante Repulse madre mía que me este es una porquería nos ha salido una Forbin nada más bien 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 aquí tenemos que pensar ya si es que pues queremos subirle a ver vamos a ver cómo se hace esto porque es la primera vez es la primera vez ok ¿dónde está esto? a ver a ver a ver espérate espérate esto está light heavy special ah lol solo puede ser dropeado solo se puede ah 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 solo puede ser me sube la tasa de dropeo pero solo en light ship en heavy ship y special ship a ver a ver me imagino que deben ser estos ¿no? light ship heavy ship y special ship o sea si queremos que nos salga una de esas waifus que no tenemos podemos subirle la tasa de dropeo solamente de los light heavy special pero no del evento ah esto es un muy buen dato el cual yo no sabía vamos a ver ¿qué es esto? sí 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 light heavy o special pero no para el evento así que pues no nos queda otra que seguir intentando muchachos a ver última última muchachos aquí ya despedimos el video porque tampoco quiero que la desgracia desborde mi corazón el día de hoy por waifus que no voy a obtener boge shawshire hermes norflok y nos quedamos lol y nos quedamos en espacio ok no expandir no expandir no y eso que ya lo ha expandido eh muy bien ahora sí continuemos continuemos vamos 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 señor de las waifus deme algo bueno oh i26 i26 esta esta señorita plin ahí está submarinos está i26 por aquí eh ¿dónde está i26? bueno no sale así es está está en tier 4 bueno bueno no no está 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 ya en las últimas eh i26 está en las últimas estas son las más poderosas pero igual es un muy buen dropeo de un de una unidad la cual pues este no sale así nomás no o sea no no nos dropean esto tan takao takao me da el susto la takao da el susto eh da susto y el takao creí que me había tocado algo sumamente épico pero bueno y nada más chicos nada más bueno nos has tocado i26 y takao bueno ya hay que dejar esto en las manos de otro video porque es más que seguro que el día de hoy no me va a salir absolutamente nada así que vamos a dejar descansar por un momentito la suerte el día de hoy vamos a dejar descansar mientras que pues farmeenos algunos cuantos cubos ¿no? porque pues obviamente es un evento del cual pues nos va a hacer falta muchos cubos nos va a hacer falta muchos cubos chicos así que es que nada gente espero que les haya gustado a mi me ha encantado ponme en los comentarios si es que ya has obtenido las dos nuevas waifus Limil y Opinetrie Li Opinetrie y nos vemos en un próximo videazo aquí está chicos aquí está la otra chica que se puede dropear vamos a ver los Reboirs hasta de irnos por aquí debe estar ¿no? si aquí está ahí está así bien gente nos vemos y sigo Neo hasta un próximo videazo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!